Hola, me gustaría que me acompañes. Abrimos la tarea y vemos que me está contando, me está diciendo que el valor de y o la función ie es la mitad del valor de x más 3. Esto quiere decir que la ordenada al origen, o sea este punto que encuentro en este lugar, es justamente el valor 3 y que la pendiente, o sea el valor que acompaña x en la forma explícita, es un medio. Para esto, como aquí me dice toque 3 puntos de la ecuación, yo lo que puedo hacer es que simplemente puedo marcar el valor de la ordenada al origen después lo que podría estar haciendo es, sabiendo que el valor de la pendiente es un medio, puedo desde la ordenada al origen correrme dos lugares en x y un lugar en y, dos lugares en x y un lugar en y, y automáticamente hacer el valor de la función. ¿Sí? Ahora tenemos otro ejercicio en el cual podríamos hacer exactamente lo mismo. Observo que la ordenada al origen es un valor 5, en ese lugar voy a poner el valor que estoy marcando, me doy cuenta de que la pendiente es un medio de x nuevamente, con lo cual me tendría que correr 2 sobre el eje x y 1 sobre el eje y y de esa manera puedo estar fabricando cada una de estas. Aquí me dice toque 3 puntos de la ecuación. En este caso, es una función cuadrática que tiene como ordenada al origen el valor menos 1. Ahora, lo que yo podría estar haciendo es estar cambiando el valor de x por algún valor que a mí me resulte cómodo usar a través de la calculadora o hacer algún tipo de cálculo mental. Por ejemplo, me pregunto si el valor de x fuera 1 y yo lo reemplazara en este lugar 1 elevado al cuadrado menos 1, ese resultado lo podría poner en este lugar. Y si tomo el valor 2, digo 2 elevado al cuadrado me da 4 menos 1, podría estar asignándole al valor cuando x vale 2 justamente el valor 3. Así que de esa manera, fabrico la función cuadrática y ahora puedo seguir haciendo la próxima. En este lugar dice menos 1 por x más 6. La pregunta es, ¿esto es una función lineal? El valor más 6 me está hablando de que su ordenada al origen es 6. Y también me está diciendo que la pendiente es menos 1. Aunque nosotros no vemos ningún número 1 en ese lugar, tendríamos que estar pensando que hay un 1 que está acompañando a la letra x. De esa manera, si yo me corro hacia la derecha 1 y bajo una unidad, si me corro a la derecha y bajo una unidad, si me corro a la derecha y bajo una unidad, podría estar dibujando el gráfico. Esta sería la manera en la cual podemos estar resolviendo los ejercicios que tenemos ahí. ¿Listo? Por favor, si te resulta fácil esta manera, simplemente comentame. Así tengo otros ejercicios para poder enviar.